Más información www.más.com a las que hablaban no la dieron balanza no la dieron ya que no se ven que tienen hambre no es que afectaron esto es y ella se sube me lo voy a comer allá a la vanguera a la vanguera venga venga ahí está ese venga la vía viene por más aquella no le dan que viene esta no le mete así lo mueve si si mira la otra no este quiere es de arriba de arriba de arriba pero que quiere ya no hay más con la foto ese no porque ese es para mí eso yo lo voy a a